El hielo es bueno, ya un poco se te va deshinchando, en que tamaño chibula, que te pusieron plancha, que te pusieron, no? Si es que plancha, si. Bueno ya vamos a entrar en el segundo tiempo, en el segundo tiempo de la primera, acá en la cancha de la Loma Las Marillas, equipo visitante, equipo visitante tenemos este, Alpoca, tenemos Alpoca, tenemos ya listo lo que toca hacer este, ya estos jugadores ya están listos ya para entrar lo que es el terreno de juego, ya solo esperando el silbato, de quien va a pintar esto, Este es el segundo tiempo, la Loma, y arranca el primer, el segundo tiempo, segundo tiempo Lomas Las Marillas versus Pocara, юсь, Agiro, que ruido! ¡Suscríbete! ¡Eres un disparo! Voy a matar otra hélpe, ya, ya va a la mierda. ¡Aquí se muerde! ¡Vaya! 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 Parece que no da ese balón, Quiere asegurarlo, pero... Recapamos ese saque, saque que le favorece al tocar. ¿Vos va a jugar algo? ¿Vos va a jugar la primera, te pregunto? ¡Gradimir, tirale, burro! No, ya me siento, ya me siento, ya me siento. Yo te dije duro, disculpame. Disculpame por lo que hiciste. Es que no se lo mierda, cabrón. Te estás dando paz a los jugadores. Ya te vamos a tratar. Es que no es la mamada, es solo mierda. Bátele, a ver. Ella me tiene perro. Usted no lo vio en bote, ahora viene con bastón. Sí, es que sí. Usted, ¿qué te pasa? Usted, ¿qué te pasa? Usted, ¿qué te pasa? Usted, estás patado, ¿no? ¿Ah? ¿Y qué te pasó? Ah, no, hombre, sí. Le pegué duro a un plato. Hijo. A ver quién pegaba más duro. Ay, qué tal, hijo dejo un cabrón y lo mataron. Cuco y te querés correr, ahí te va a matar. Usted no es cuidado de andar mejor. Te jodiste el pie. Sí. Estaba más duro. No es que no lo vio. No, no, no. Te jodiste el pie. Sí, no lo sé. ¿Y crees que te vas a aliviar este nuevo día? ¿Ah? Te vas a aliviar. ¿Primero mío? ¿Aludio? ¿O ya quedaste así? No, hombre, apenas tengo nueve metros. No, pero ¿qué te han dicho los de todos? Apenas tengo nueve metros. Ah, el huevo. ¿Y crees que? ¿Y el zapato se le va a dar una de años? Aquí hay primero el primer jugador. Tenemos número 17, jugador de la loma. Loma last María. Ahí tenemos este jugador número 14, jugador de la loma last María. Aquí tenemos la Marby. Vamos a ver el saque, el saque que le favorece el pócaro, ha llegado un paco. Como falta que le cometen aca a este jugador del equipo de la norma, las marillas. Este es el paco al pollo, no es el paco. No, ya lo estoy pocando ya. Es el paco al pollo, medio cuerpo. Va el tío, paco al pollo. Allá está la pelota. ¡Basta! 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 Aquí tenemos este jugador número 11 conocido como la jugosa. Y el árbitro que anda pitando, ¿cuál es? El disparo afuera. El árbitro que anda en el segundo tiempo. Aquí tenemos a Erwin. Anda como autoridad en el segundo tiempo. Anda como autoridad en el segundo tiempo. El árbitro que nos ha dejado por esta, la Loma Lashmaria y... La Loma Lashmaria y... ¿Eh? 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 ¿Memoria nada? Ya estamos todos los colombianos hablan. ¡Oye, señor Per! ¡Se chuta! Ahora si lo asegura Nelson, vamos a ver si cambia de juego. Y se acaba de perder ese gol Nelson Alvarado. Aquí tenemos este jugador que nunca se animó a pegarle. Toda la vida levanta. Si se la pedía, si se la pedía al contrario, falta. Es verdad, es verdad. Al contrario se la pedió. Es falta, no se la puede pedir al contrario. Están dos a dos, vea. Sí, dos a dos. Decía allí que están dos a dos y le cortaron. Bueno, por el momento, pues, la Loma Las María, pues, las dos, un empate. Un empate. El Poker 2, pues, lo vamos a hacer el tiro libre a favor del Poker. Y está cerca la meta. Tres minutos. Qué hora para hacer ese tiro libre, pues. Qué hora para hacer el tiro libre. Al dejarle, que me da la meta del tirador. A ver, ahí está. Ahí está el tirador. Tres minutos. Hijo de puya, el travesaño. Ahí va el disparo. Fuera, dos veces lo quita. Va, cortalo, cortalo. Amén. Delошé de puya. Amén.